Bien, ahora sí, vamos con todo video largo de movimientos básicos del cuerpo humano. Ahora nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para analizar cada uno sus detalles, sus orígenes. Este es un video más extendido del video básico y está hecho para los que quieren profundizar un poco más por si te aburren los videos largos. Porque siempre un video corto es muy corto, un video largo es muy largo. Bueno, vamos con un video corto y un video largo y todos se quedan contentos. Bien, movimientos básicos del cuerpo humano. Vamos a hablar de la flexión, de la extensión, de la reducción, de la aducción, de las rotaciones. Y después hay un montonazo de cosas más que vamos a ver en otros videos. Entonces, vamos a hablar de la flexión. Acá tenemos en la figura movimientos de flexión y extensión, tanto en la rodilla como en la cadera, como el codo. Pero para eso tenemos que definir qué es la flexión. La flexión es un término que la verdad es como el primero que se analiza, pero es el que más problemas da. Y vamos a ver por qué da problemas esta terminología. Bien, flexión. Yo les dejo anotados todas las posibilidades, todas las descripciones para ver con cuál enganchan ustedes. La flexión es un movimiento de doblado. De doblado. Tomamos el codo como ejemplo. Es un movimiento de doblado, de algo que se está doblando. O decimos que el ángulo relativo, el ángulo relativo de la articulación disminuye. Yo tengo una disminución en el ángulo en la articulación. A ver si se entiende con los dedos. O decimos que los huesos se acercan. Los dos huesos que estamos mesurando de esa articulación se están acercando uno al otro. Pero guarda que eso puede dar confusiones en algunas articulaciones. El eje que me atraviesa es un eje laterolateral. Vamos a tener que cortar claramente. Decimos que el eje es un eje laterolateral en un plano sagital. En el plano sagital agarran una hoja, una cartulina, se parten así al medio. Y quedo separado en derecha e izquierda. Este es el plano que está dividiendo a mi cuerpo. El eje que es laterolateral está atravesando de un lado al otro a este plano. Queda así el eje laterolateral. Y los movimientos de flexión se van a producir porque en este plano y sobre este eje, yo lo único que puedo hacer es esto, estos movimientos. Entonces si esto está acá, lo único que puedo hacer son los movimientos de flexión-extensión. Fijate, si este eje atravieso a mi codo, lo único que puedo hacer mi codo es esto. Sobre ese plano. Ahí va. Ahí quedó buenísimo. Es lo único que puedo hacer mi codo. Entonces decimos que es un eje laterolateral. Me atraviesa así, lateral-lateral, en un plano sagital. Y ahí se producen las flexiones-extensiones. Decimos que hay aproximación de las dos superficies ventrales morfológicas. Esto confunde un montonazo. Ahí tenemos el plano, ahí tenemos el eje. Cuando decimos superficies ventrales, y yo no soy un especialista ni en evolución ni de embriología, así que estoy tan sorprendido como ustedes con esto, tenemos que definir qué es ventral. En algún momento de nuestro desarrollo, ventral, si yo me pongo acá, imagínense así, que es como está en esa posición el embrión, ventral va a ser el pliegue del codo, ventral va a ser el hueco popliteo también en la rodilla, porque todo esto está mirando hacia el vientre, hacia adentro. Pero en la evolución, en verdad en la evolución, en el desarrollo, luego esto rota externamente y los codos te quedan mirando para atrás, pero esto rota internamente y las rodillas te quedan mirando para adelante. Y eso genera muchísimas confusiones cuando uno tiene que definir ventral dorsal mezclado con anterior-posterior. Anterior-posterior lo sacas de la posición anatómica, todo lo que quede por delante va a ser anterior, todo lo que quede por detrás va a ser posterior. Pero esta superficie va a ser ventral, pero la superficie ventral en la rodilla la vas a tener por detrás tuyo. Entonces eso genera muchas confusiones a la hora de no menclar flexión-extensión con esta definición, que es la aproximación de dos superficies ventrales morfológicamente. La extensión es un movimiento de rectificación. Si la flexión era doblada, doblado, la extensión es rectificación. Los huesos tienen a disponerse en prolongación uno con el otro. En prolongación un hueso acá y otro prolongado con respecto a ese hueso. Y el ángulo relativo de la articulación se incrementa. El ángulo relativo de la articulación se va a incrementar. Decimos que los huesos se separan entre sí. Acá tenemos un ejemplo de flexión-extensión en el movimiento de swing con que te ve. Flexión-extensión en la cadera, sobre un plano sagital, sobre un eje en un eje lateral. Acá estamos evaluando un poquito el movimiento de flexión-extensión. Fíjense que en esta figura podemos ver tanto el doblado que el ángulo de la articulación disminuye y luego aumenta, que los huesos se acercan y se separan y se alejan y que hay una aproximación de las dos superficies ventrales morfológicamente, o sea, ventrales por su forma. Vamos con el segundo grupo de movimientos que es la abeducción-aducción. Abeducción-aducción. Empezamos con abeducción, que es un movimiento que va a alejar un segmento de la línea media del cuerpo. Si esta es la línea media de mi cuerpo y este es un segmento, ese segmento se va a alejar de la línea media. Esto lo vas a nomenclar con las extremidades, con las extremidades superiores, las extremidades inferiores y esto también lo podés nomenclar con la cabeza o con el tronco. Pero la cabeza vos no decís que haces abeducción con la cabeza, decís que haces inclinación lateral o inclinación derecha. Con el tronco lo mismo, inclinación o flexión lateral o inclinación a secas. Entonces, la abeducción es un movimiento que aleja un segmento de la línea media del tronco, como estamos viendo en el miembro inferior del dibujo. Y la abducción es un retorno o acercamiento de un segmento a esa línea media del tronco. Ambas se van a dar sobre un eje antero-posterior sobre un plano frontal. Plano frontal, o sea, plano frontal, me corto así, lo vas a ver ahí, me va a dividir anterior de posterior. La única manera de atravesar este plano es así. No, che, no puedo atravesarlo así. Lo tengo que atravesar así. Lo tengo que atravesar antero-posteriormente a este plano. Y siempre los ejes quedan a 90 grados con respecto del plano. El tema es cómo vos ubicás ese plano del cuerpo. Si es agital, si es frontal. Y el eje te va a quedar a 90 grados. Sobre este eje, yo lo único que puedo hacer, justamente, es estos movimientos. Porque sobre un eje, lo único que puedo hacer es rotar. ¿Sí? Yo solo puedo producir rotación en un eje. Entonces, ahí voy a tener la abeducción, me alejo de la línea media. Estoy en la línea media, me alejo de la línea media. Aducción, me acerco a la línea media. Si esto fuera el tronco, lo único que puedo hacer es inclinarme o flexionarme lateralmente hacia la derecha. Y si fuera la cabeza, lo mismo. Lo único que puedo hacer es inclinarme hacia la derecha o flexionarme lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ven qué fácil es el tema plano, eje y todas esas yerbas? Bien. Ambas sobre un eje antero-posterior son un plano frontal. Ahí tenés el plano, ahí tenés el eje que está atravesando el plano. Y acá tenés un ejemplo, un vuelo lateral de abeducción-aducción. Ahora, acá vemos el movimiento de la abeducción-aducción. Fijate cómo claramente se aleja de la línea media del cuerpo, cómo claramente se acerca a la línea media del cuerpo. El último es la del grupo más tramposo de todos que son las rotaciones. Lo definimos como rotación lateral o rotación medial. Rotación lateral es la que conocemos como externa. Rotación medial es la que conocemos como interna. Últimamente no se suele usar tanto externo e interno porque confunde con lo que va en profundidad o lo que va en superficie. Entonces, medial o lateral no hay vueltas. Pero no estaría mal usar interno y externo también. Es comprensible. Rotación lateral se dice como rotación externa, ¿sí? En donde la superficie anterior, presten atención con esto. Vamos a tomar como ejemplo el antebrazo. El antebrazo prona o supina, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que una pronación es como una rotación interna, una supinación es como una rotación externa. Entonces, cuando evalúo la rotación lateral o externa, digo que el segmento anterior, o sea, de este segmento, la parte anterior, lo comprendemos como anterior porque en la posición anatómica, nuevamente, esto queda anterior, que coincide con la definición de ventral. Esto es anterior y es ventral, pero cuidado, que en los miembros inferiores esto es posterior, pero esto es ventral. ¿Se entiende? Las trampas. Por eso está bueno un buen repaso embriológico o un buen repaso de la evolución. porque imagínate que, no sé, las salamandras o algún sapo o algún bicho que viene antes de nosotros se definía ventral como todas las superficies que estaban apuntando hacia el suelo. O sea, antiguamente, seguro, nosotros debíamos estar así, esto debería ser ventral y esto debería ser dorsal y eso confunde un montonazo. Bueno, vuelvo al tema. Entonces, por eso es el video largo esto. Esto es ventral. Decimos que la superficie anterior, en este caso, esta es la línea media, la anterior se aleja de la línea media y la posterior se acerca a la línea media. Esto se acerca a la línea media, esto se aleja de la línea media. Entonces, es súper fácil las rotaciones porque esto genera también un montonazo de confusiones, sobre todo en el pie, sobre todo en los antebrazos o en algunos segmentos del tronco. Entonces, yo digo, rotación lateral o rotación externa, lo que interpreto como anterior se aleja de la línea media, lo que interpreto como posterior se acerca a la línea media. La rotación medial va a ser todo lo contrario. Lo que interpreto como anterior se acerca a la línea media y lo que interpreto como posterior se aleja a la línea media y con eso lo tenés súper cocinado. Ambos se van a dar sobre un eje vertical, vertical en un plano horizontal. Horizontal, así que me corta en superior e inferior. Yo estoy cortado, superior e inferior, hago esto con el eje y que me queda acá. Los únicos movimientos posibles que puedo hacer con una pieza sobre un eje son las rotaciones. Esto. Es lo único que puedo hacer. No, me queda otra como una cabeza en una bandeja de microondas. Una imagen horrorosa. Bien. Y ahí tenés el plano, ahí tenés el eje. Esa flecha tendrías que estar atravesando al cuerpo. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza y con el tronco porque vos vas a decir que hace rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda. ¿Sí? De nuevo, siempre la cabeza y el tronco como le corresponde en la laxis al eje tiene unas interpretaciones especiales diferentes a las extremidades. Bien. Este fue el video largo basado en el video corto y basado en la nota que van a encontrar en GCE, la nota corta. Recuerden que pueden entrar a mi Patreon o Patreon. ¿Sí? A nombre de Jerónimo Milo si quieren acceder también a cómo hice este video y si quieren acceder sobre todo al resumen de este video al PDF y al PowerPoint la presentación de este video. Así que ya saben me apoyan un montonazo en el pecho para que pueda seguir generando contenido muchísimo contenido gratuito muchísimo contenido clave para que podamos estudiar. Muchas gracias. Chau. Gracias por ver en sus redes sociales y envíen un mensaje. Seguro te...